Música ¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC Tips esenciales para principiantes y avanzados Nos encontramos en nuestro capítulo número 2 Nuestro tutorial es el número 5 El capítulo es utilizando y aprendiendo las herramientas más frecuentes Vamos a ver las características principales de las herramientas en su parte 2 En nuestro tutorial anterior hicimos todo esto que estamos viendo en pantalla Y para las personas que no lo vieron, pues les invito a ver el tutorial anterior Y mejor aún que se suscriban Al suscribirse van a recibir oportunamente todos los tutoriales que día a día se suben al canal Y de esta forma estarán actualizados siempre Es por esa razón que en este momento está saliendo un botón para que le hagan clic y se suscriban Al suscribirse al canal de alguna manera me están diciendo ustedes que les guste lo que hago Que quieren que yo continúe Los tutoriales son gratuitos y todos son bienvenidos Vamos a continuar con nuestro tema de las características principales de las herramientas en su parte 2 En el tutorial anterior hicimos esto, utilizamos lo que es la herramienta de varita mágica Se acordarán ustedes, la vimos totalmente Y nuestra fotografía se encontraba así y hicimos todo esto Muy bien, voy a quitar todo para que sigamos trabajando con esto Entonces señalo con Shift La primera, la última Y pongo eliminar capas Y ya nos encontramos nuevamente con nuestra fotografía completamente sin ningún ajuste Tocaría ahora ver esta herramienta que se llama cuenta gotas Pero yo no la uso mucho, es para tomar un color Por ejemplo, si le hacen clic Pues toman el color, fíjense de esta parte Como tomamos el color por ejemplo este y se vuelve verde Yo no lo uso mucho y les voy a explicar por qué Y este es un tip que les quiero dar Voy a regresar a negro y blanco Y lo que vamos a hacer entonces es utilizar esta herramienta que si utilizamos muchísimo Cuando estamos retocando alguna fotografía Déjame hago más grande el tamaño para que se vea Ahí está, más o menos ya la vemos, ahí está Cuando nosotros estamos retocando una fotografía La estamos pintando, lo que estamos haciendo Que utilizamos mucho el pincel Fíjense como podemos evitar ir al gotero Apliquen la tecla Option, la tecla Alt Y se vuelve el gotero Y ya puedo volver a hacer lo mismo Tomo el color, inclusive nos sale esta línea Para ir viendo todas las tonalidades que hay Aplicando Option o Alt Y ya puedo continuar pintando Y en cualquier momento puedo regresar Y si quiero regresar al blanco y negro O como se encuentra el Photoshop por defecto Es ir a esto de aquí y hacerle clic Y volvemos a estar en negro y blanco Entonces es muy conveniente El utilizar esta herramienta de pincel Y tratar de evitarnos el gotero Yo no le veo mucho objetivo A menos que sea algo muy específico Pero eso es una forma de ahorrarnos trabajo En cualquier fotografía Vamos a realizar un ejemplo Vamos a suponer que nosotros Voy a sacar un Una capa Vamos a suponer que nosotros estamos pintando Estamos corrigiendo Estoy con mi pincel Estoy pintando, verdad Y quiero pintar sus uñas Me voy a acercar para que ustedes vean Veo que no están pintadas Y como dicen las mujeres en este caso Pues debe haber juego en todo Entonces me puedo ir a sus labios Fíjense que tienen un color Voy al pincel Option Jump Alt Sale el gotero Y puedo tomar el color de sus labios Y puedo ver cuál es el que más me gusta Vamos a suponer este Y puedo regresar entonces ya a sus uñas Verdad Y pintarlas Voy tratando de hacerlo rápido Para que ustedes no esperen Y esta es una manera de trabajar Más rápido Más a gusto Ahí tienen Me voy a alejar un poco No tanto Claro que esto es una prueba Para que ustedes vean El color de sus labios Ya lo aplicamos En lo que es Sus uñas Esta técnica yo la uso constantemente Cuando estoy pintando Muy bien Nos vamos a alejar nuevamente Y vamos a ver otra herramienta La herramienta que quiero ver con ustedes Es lo que es La herramienta de pincel corrector Con esta otra Que se llama Herramienta de tapón De clonar Aparentemente hacen lo mismo Pero son muy diferentes Les voy a hacer una demostración Para que se pueda entender Claramente Y puedan aplicarla En circunstancias distintas Entonces vamos a señalar Herramienta de pincel corrector Y lo que hace esto Vamos a acercarnos Para que ustedes puedan ver Es Ahí la vuelvo a señalar Con la tecla Option Alt Tomamos la parte de aquí Y por ejemplo Hacemos clic Y fíjense de mi puntero Como ya hay el color Que acabo de tomar de aquí Si tomo este de aquí También tengo el color Y vamos a Vamos a su boca Ahí está Ahí está su boca Hago clic Vean su boca Ahí la tengo en el círculo Y puedo pintar aquí Puedo pintar otra aquí Y ahí Constantemente Puedo hacerlo Fíjense ustedes Y va a tomar El color Aquí está la prueba Que les quería yo mostrar Que cuando estamos Con el mismo color Pues sale igual Pero si estamos Sobre otro color No sale igual Por ejemplo Si yo la pinto aquí Pues no sale igual Y esta es la diferencia Que existe Entre una herramienta Y otra La otra herramienta Que ahora vamos a ver Copia exactamente Igual Aquí tiene que ver De por medio La textura Donde lo estamos poniendo Por eso son diferentes Por eso si yo Puso su piel Va a salir De la misma manera Pero aquí Como tenemos Otro fondo Otra textura Sale de otro color Igualmente en su blusa Si yo la pusiera acá También sale de otra manera Se copia Pero tiene que ver La textura O el fondo Que tenemos No puse una capa Lo debí haber hecho Voy a tener que Salir para atrás Para que Rápidamente Regresemos Para que veamos La otra herramienta Ahí está Me voy a alejar Nuevamente Doble clic en la manita Ahí está nuestra fotografía Vamos a sacar Una capa Para que se aplique Lo que vamos a hacer Señalamos nuestro fondo Verdad Y entonces Nos vamos Acercar A ella Y vamos a tratar De hacer Lo mismo Con lo que es Nuestra herramienta De tapón De clonar Le hago clic También sale Un círculo Como podrán ver Y en este momento Está tomando un color Pero si yo le hago clic Aquí Con Option Alt Se vuelve el círculo Que vimos En la anterior herramienta Pero su función Es otra Y esto es lo que Les quiero mostrar Si yo tomo esta área Vamos a decir Que quiero pintar Otra boca Le hago clic aquí Entonces Va a tomar Todo lo que se Aparezca Aquí Y si me voy aquí Me pinta Exactamente Igual La otra copia Sin embargo Espero que lo puedan notar La textura Cambia Porque estoy Solamente Copiando Si yo hiciera Lo mismo Tomando esta boca Clic Y lo hago acá También me va a crear Una boca Completamente Copiada Espero que esté claro Es muy diferente La herramienta anterior A esta Esta lo que hace Es copiar Totalmente El área Donde estamos Si yo Vamos a hacerlo Al revés Voy a retroceder En el tiempo Paso atrás Para que veamos El micrófono Acá voy a querer Que se copie Este micrófono Pero se va a copiar De acuerdo a donde Yo marque Y si voy extendiendo Donde voy a copiar Se va a ir extendiendo Todo Y eso es lo que Les quiero mostrar Vamos a hacer por acá Para que ustedes vean Ya la puse Un montón de cosas Hacemos clic aquí Y vamos a pintar Aquí Fíjense como ya tomó El color del micrófono O el mismo micrófono Pero se ve nada más El color Porque es muy pequeño Entonces vamos a suponer Que quiero poner El micrófono aquí Fíjense ustedes Esto del área Donde se encuentra El micrófono Si yo voy a tomar El micrófono Aquí Y lo quiero poner aquí También va a volver A salir el micrófono Pero va a salir Idéntico O sea Es una copia total Que es muy diferente A la herramienta anterior Que si yo hago lo mismo Con la herramienta anterior Que es esta La herramienta Acá lo voy a hacer Clic Vean Como influye Lo que es la textura Donde estoy pintando Es muy diferente Esta A esta No se trata De que uno sea mejor Que el otro Sino que En algunos casos Vamos a necesitar Aplicar esa herramienta Y en otros casos La otra Vamos a agrandar Nuestra fotografía Y ahí tienen ustedes Las diferencias Espero que esto Este claro Voy a hacerlo Una vez más Con la última herramienta Que es de clonar Lo voy a hacer En su reloj Fíjense ustedes Aquí está su reloj Entonces me voy a clonar Clic derecho Herramienta tapón De clonar Option Alt Vean como sale Símbolo Si no le sale Símbolo Es que no tienen Esa herramienta Clic aquí Y aquí puedo pintar Otro brazo Fíjense Pero es exactamente Lo mismo Si lo quiero aquí Lo ponemos aquí Y espero que esté claro Esta diferenciación Entre las dos herramientas Si ustedes consideran Que la información Que se vio en este tutorial Es de utilidad Les pediría Que compartan este video Para que más personas Se vean beneficiadas Con estos tutoriales Que son gratuitos Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En nuestro siguiente tutorial De Photoshop CC Tips esenciales Para principiantes Y avanzados Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego